Este jueves, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el Ministro de Defensa, Diego Molano, dieron a conocer detalles sobre el atentado en contra de la Brigada 30 del Ejército, que dejó 44 personas heridas, y el ataque al presidente Iván Duque cuando se desplazaba en un helicóptero en Cúcuta. En rueda de prensa, los funcionarios revelaron que ambos atentados fueron planeados desde Venezuela y ejecutados por el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esta era una de las hipótesis que habíamos planteado una vez ocurrieron los hechos en la ciudad de Cúcuta. Hasta el momento, 10 personas han sido capturadas por estos hechos criminales. Por las explosiones en la sede militar, fueron detenidos siete hombres y una mujer, mientras que por el proceso que se sigue por el plan criminal contra el jefe de Estado, fueron capturados dos hombres. Sin embargo, los indicios dan cuenta de que tres de estas personas tendrían responsabilidad en los eventos. Fueron capturadas diez personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gavarra, en Tibú, norte de Santander. En los procedimientos se incautaron dos armas de fuego, 24 cartuchos, 185 millones de pesos, 14 celulares, tres memorias USB, dos discos duros de almacenamiento, una tablet, una minigrabadora, cinco computadores, cinco vehículos e información de relevancia que nos permitió poder ubicar a estas personas, capturarlas y ponerlos ante juez de garantía. Gracias por ver el video.